Bueno, efectivamente anoche se descubrió una situación de una persona que fue atropellada en el camino a Coyhaique Alto la que fue trasladada al hospital lamentablemente falleciendo Se están realizando diligencias con la policía para efectos de intentar ubicar el vehículo que produjo el atropello y por supuesto identificar al conductor ¿Dónde fue este hecho fiscal? En el kilómetro 6 del camino a Coyhaique Alto ¿Con qué policía se está trabajando? Con carabineros, efectivamente se despacharon las diligencias verbalmente por el fiscal de turno El día domingo, en horas de la madrugada, hubo un robo con violencia en el sector alto de la ciudad que afectó a un padre con su hijo En este caso, cuatro sujetos ingresaron a la casa a la fuerza y una vez en el interior golpearon y robaron especies a la familia Gracias a las diligencias realizadas, se logró la identificación de los sujetos y se logró la captura hasta este minuto de solo uno el que fue formalizado por el delito de robo calificado ya que en este caso se produjo a una de las víctimas lesiones graves El día de hoy fue formalizado por este delito, como digo, de robo calificado y se solicitó prisión preventiva a la que el juzgado de garantía accedió quedando un imputado privado de libertad ¿Continúan las diligencias en este caso? Las diligencias están en curso para terminar de esclarecer el hecho y identificar a los demás intervinientes ¿Con qué policía fiscal? Se está trabajando con carabineros, los que lograron las identificaciones y lograron la detención del imputado que está en este minuto preso ¿Con la CIP? ¿Fista? Efectivamente, con la CIP de carabineros de la primera comisaría de carabineros de Coyhaique